Si a mi me gusta el suivi de la universidad Para pasar por el suivi de mi vida en la barata Que diga siempre con la universidad Una, dos, tres Goya, Goya Cachuca es un rara, Cachuca es un rara Goya, universidad Hola a todos y a todas Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el estadio olímpico universitario Gua, gua, gua la UNAM me hizo favor de regalarme dos boletos gracias, en la parte de abajo dejo las redes sociales para que puedan intentar ganarse boletos, lo hacen cada 15 días, cada semana, y está bastante padre, miren el dispositivo de seguridad muy bueno, la verdad, llegamos un poquito tarde, pero bueno, esperemos que no sea tan tarde, ah, no sé si entrábamos por abajo o por arriba, vamos a acercarnos a preguntar aquí abajo y si no, pues ya subimos es que es entrada general, nos vemos en un momento que estemos adentro tiene un montón que no venía a ver el americano así que estoy contento y gracias por los boletitos gracias a Brendita que me acompañó mi amigo Bolillo no me pudo acompañar vas a ver pinche a Bolillo, me las vas a pagar van a ver por qué me encanta este estadio la entrada del túnel me gusta más por la parte de abajo cuando entras, porque se abre la cancha inmensamente, se ve el estadio así bien bonito no, fíjate que no hay tanta gente no, no se llena pues no es de fútbol, soccer y aún así tampoco se están llenando porque no le va muy bien ahorita Pumas pues busca un lugar que más o menos te guste si, bájate miren un ambiente sumamente familiar así que al lado, todo bien no empieza todo bien no empieza segundo cuarto marcador Pumas 7 Luces 10 4.29 en el reloj y seguimos viendo las acciones también me gusta la verdad es que sí me gustan los deportes y está muy entretenido miren, miren primera oportunidad y aquí viene marca de resistor mira los porristas no, 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 no no, no sé para qué ponen un poli ahí abajo lo deben estar viendo por aquí yo no sé para qué ponen un poli ahí abajo si no hay gente en la parte de abajo solo que sí hay en el sí esto es para que no se metan pero si no hay gente para qué los ponen quiero grabarles un pollita a ver si ahorita ¡GOYA! 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 LIMCES LOCAL VERDES 10 ENERGINAL SEMONAS SUBRE DE LUNA YORK ENERGINAL SEMONAS SUBRE DE LUNA YORK ENERGINAL SEMONAS SUBRE DE LUNA YORK bueno Pumas U7 Linces UBM 10 medio tiempo 19 minutos todavía para que comience el tercer cuarto así que pues bueno 15 minutos bueno quién sabe no tengo idea de cuánto tiempo se descansa pero bueno voy a parar de estirar las piernas ahorita nos vemos pero miren qué hermosa vista y 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 ¡Gol! 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 Un poco mejor nos cambiamos el lugar porque ya como que estaban muy apagados y pues parece que aquí está mucho. Vamos a ver qué pasa, ya vamos ganando, vamos 14, 10, 100 Pumas. Me gusta, me gusta, me gusta, tengo que venir más seguido. Al mejor ambiente. Está entretenido, ¿no? Sí. Al mejor ambiente. Es que sí, al menos ahí como que nada más huyendo a la histérica de atrás. ¡Miráme! ¡Hoy ya! ¡Pachum, pachum, rara! ¡Pachum, pachum, rara! ¡Gol ya! ¡Universidad defensiva! ¡Defensiva! ¡Luta fresca! ¡Luta, las rutas, las rutas! No olviden seguirme en mis redes sociales, ahorita estamos haciendo transmisión en vivo. No se ve, creo, pero andamos haciendo transmisión. ¡Gol ya! ¡Luta, las rutas, las rutas, las rutas! Se está poniendo bastante bueno el juego, ¿eh? Están de ida y vuelta y no salen de ese pedazo de la cancha. Se los recomiendo bastante, pues el deporte siempre es bueno, pero si pueden venir de vez en cuando, ya les dejé en la parte de abajo la página por si se quieren ganar algunos boletos por avenida. ¡Buena, buena, buena, buena! Aparte que nos cambiamos el lugar de emoción y se vuelve más interesante de este lado. Pero bueno, pues ya nos vemos. ¡Sí! ¡Adentación! ¡Buenos! ¡Goya! ¡Goya! ¡Echukechunrarra! ¡Echukechunrarra! ¡Goya! ¡Muy bien! ¡Vieron eso! ¡Buenos! ¡Qué buena notación! Corrió un buen... ¡Apante! ¡Esto! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Venimos! ¡Van! 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 ¡Duro! 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 ¿Ven? Es un lugar muy familiar, está padrísimo Por cierto, no venden cerveza Ay, va a notar, va a notar Pasa, pasa ¡Suéltala ya, pendejo! ¡Ay, no! ¡Si le bajas a los pumas, si 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 le bajas a los ¡Gol! ¡Corre, corre! 36-35 Pumas en la defensiva Corre, va hacia atrás Perdió yardas, perdió yardas No pasa nada, 28-27 en el reloj 26 en el reloj, 25 en el reloj Aquí en Arrendo la última jugada El marcador Pumas U28 Línea Linces Vm17 18 segundos en el reloj 17 segundos, 16, 15 Parece que lo van a dejar así ¡Saca la CUL! 6, 5, 4, 3, 2, última jugada Suéltala, corre Anota, corre Se quedaron ahí Todavía no se la quitan Terminó el partido ¡Bravo! ¡Cres кол! 9, 2, 3 ¡Gol! ¡Gol! ¡Curra! ¡Raca! ¡Curras! ¡Curras! ¡Caricas! ¡Curras! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplauden al equipo visitante y al equipo visitante a la forra del equipo local! ¡Aplauden al equipo visitante y al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante y al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante y al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante y al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante y 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 al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante y al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante! ¡Aplauden al equipo visitante!